Nos están llegando imágenes en vivo desde Beirut, la capital del Líbano, donde ya van más de 14 horas de manera esporádica de enfrentamientos, de protestos frente a la Embajada de Estados Unidos allá en esa nación. La Embajada de Estados Unidos, también ustedes las imágenes, se encuentra en el barrio de Aucar, que está enfrente, ¿qué se llama? Es enfrente del gobierno municipal. Ahí estamos viendo todas estas protestas, son esas banderas que usted ve, verde, blanco y rojo, son las banderas de Palestina. Vean lo que está pasando ahí, no ha llegado en este momento todavía la policía para dispersarlos. Lo que vemos, esto que se ve, usted ve un chorro de agua, son cañones de agua de la policía, como las que se utilizan en otras partes del mundo. Y también estamos viendo humo que debe ser resultado de cocteles Molotov. Es un desorden lo que está habiendo allí en las calles de Beirut. Hay que recordar que Hezbollah, que es otra organización terrorista palestina, está, está asentada en el sur de Líbano. Y tiene, a diferencia de Hamas, tiene una organización política muy sólida. De cualquier manera, no, de ninguna manera estaríamos diciendo que esto es provocado por Hezbollah, porque realmente lo que sucedió ayer en el hospital en la Franja de Gaza, donde murieron más de 500 personas, despertó la furia de muchos árabes en varias naciones. Incluso se están dando enfrentamientos, no en este momento, sino en la víspera, en Ramalá. Ramalá es la capital de la autoridad palestina, que está, es adversa, es rival de Hamas. Pero está Ramalá en la Cisjordán, en el margen occidental del río Jordán. Y ya comenzó la agitación árabe en esas zonas que hasta ahora habían estado, pues, con relativa calma. Se está extendiendo la molestia árabe, no únicamente en Israel, sino en los países vecinos. Está creciendo, está expandiéndose el conflicto. En este momento, a través de las protestas y a través de estos enfrentamientos. Pues, bueno, son imágenes que están llegando desde Beirut. Más adelante, si hay novedades, volveremos con estas imágenes en vivo.